Sí, buenas tardes. Un segundito, por favor. Sí. ¡Ya veas a José Bendito, que vive en Piedra de Rubí! De la Villa Mariana de Terror, este grupo es la primera vez que viene aquí, a este pueblo tan hermoso. Esperamos que verlos allá para los Días del Pino. Vamos a hacer una canción nueva que la vamos a terminar aquí esta tarde. La va a cantar su actora, Benedita. La isla de mi gran canaria, Donita como ninguna Enroque en un vuelo alto Enamorando a la luna Las pasas de la canaria La isla de mi gran 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 canaria que vio la fe, yo te nací, que no es un hijo, yo te tengo mi querer. A nunca tiene un jardín, pero a un tierra una corona, que me habla, que es el destino, que los canarios adoran. A nunca tiene un jardín, pero a un tierra una corona, que me habla, que es el destino, que los canarios adoran. Gracias.